Mi nombre es Diana Gámez y bienvenidas a StylePoint.club El día de hoy hablaremos sobre consejos para vestir bien cuando hace calor y esto se refiere para lucir prendas de la mejor forma y comodidad cuando vivimos en zonas de temperaturas muy altas Primer consejo, preferir fibras naturales Entre estas tenemos las prendas de lino y algodón y siempre es ideal llevar estas prendas holgadas Esto para que el aire fluya siempre por nuestro cuerpo y mantenernos frescos También podemos usar tops o blusas internas Lo ideal es usarlas que no nos queden muy ajustadas y sobre todo cuando llevamos prendas un poco transparentes El objetivo de esta prenda es absorber la transpiración del cuerpo y que no pase a tu prenda exterior Siempre debemos elegir colores muy claros en nuestros atuendos ya que son colores que dejan pasar los rayos de sol y nos mantienen frescos En cuanto a colores, tener en cuenta que el gris es un color que debemos evitar porque siempre deja ver más la transpiración de nuestro cuerpo Ideal el blanco, los tonos celestes cielo Tonos naturales, también el vainilla claro Y el rosado, que siempre serán colores que nos mantendrán frescos Por último, en cuanto a la ropa interior Ideal siempre llevar en telas de algodón y que no estén muy ajustadas en el cuerpo Y hasta aquí nuestros consejos de hoy Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales para conocer todo sobre moda, belleza y asesoría de imagen Y hasta aquí el tema de hoy Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza